Brenda Heist. En 2002, Brenda Heist tenía 43 años. Vivía con su marido Lee y sus dos hijos en el condado de Lancaster, en el sureste de Pensilvania. Había criado una hija de 8 años llamada Morgan y un hijo de 12 llamado Lee Jr. Durante ese tiempo, ella y su esposo se estaban divorciando. Brenda intentó conseguir su propio apartamento, pero no calificó para recibir ayuda del gobierno. El 8 de febrero, Brenda llevó a sus dos hijos a la escuela. Se sentía deprimida, abrumada y angustiada. Después de dejarlos en la escuela, condujo hasta un pueblo cercano, caminó hasta un parque, se sentó en un banco y lloró. Dos desconocidos se acercaron a ella y le preguntaron si se encontraba bien. Ese fue el último avistamiento conocido de Brenda. Cuatro días después, la policía encontró su coche cerca del banco donde estaba sentada en el aparcamiento de una estación de autobuses. La policía consideró que había sido secuestrada o que su marido Lee le había hecho algo. Ni siquiera pensaron que ella podría haberse escapado. Como Lee era sospechoso en el caso, la comunidad lo rechazó. De hecho, otros padres no permitían que sus hijos jugaran con los hijos de Lee. Perdió su trabajo y también su casa. Aparte de Lee, nunca hubo otros sospechosos. El caso pronto se enfrió y permanecería así durante los siguientes 11 años. El 26 de abril de 2013, una mujer de 54 años, Kelsey Leanne Smith, se entregó a la oficina del sheriff del condado de Monroe. Les dijo a los oficiales que estaba cansada de huir y que en realidad era Brenda Heist. Mientras Lee y los dos niños se preguntaban qué pasó con Brenda, ella estaba sana y salva en Florida. Resultó que mientras Brenda estaba sentada en una banca llorando, un grupo de personas sin hogar se cruzó con ella y le preguntaron si le gustaría viajar con ellos, a lo que ella dijo que sí. Fueron a Cayo Largo, donde vivieron bajo puentes y comieron de los botes de basura. Después de eso, se mudó con un hombre a una casa rodante, donde vivieron durante los siguientes siete años. Cuando eso no funcionó, volvió a vivir en la calle. En diciembre de 2012, consiguió un trabajo como ama de llaves interna en Tampa Bay. Unos meses más tarde, la policía detuvo a Brenda por conducir con una placa vencida y encontró drogas en su automóvil, por lo que cumplió dos meses de cárcel. Después de ser liberada, volvió a la cárcel durante unas semanas por un cargo de robo de identidad. Tras eso, vivió en una comunidad de tiendas de campaña dirigida por una agencia de servicios sociales de Florida. Todo esto la llevó a decirles a los oficiales quién era ella realmente. Sus dos hijos ya estaban en la universidad cuando se enteraron y no querían tener absolutamente nada que ver con ella. Morgan fue citada diciendo, espero eventualmente perdonarla algún día por mí, no por ella. John Darwin. John Darwin nació el 14 de agosto de 1915 en Inglaterra. El 22 de diciembre de 1973, se casó con Ann Stevenson. Trabajó como profesor y luego decidió convertirse en funcionario de prisiones. El 21 de marzo de 2002, se vio a John remando mar adentro en su kayak. Al no presentarse a trabajar, lo denunciaron como desaparecido. Inmediatamente, se inició una búsqueda masiva. Al día siguiente, se encontró un remo que podría haber pertenecido a John. Más tarde ese día, se encontraron los restos del kayak. Los rescatistas se sorprendieron de cómo John pudo haberse metido en problemas tan grandes cuando las condiciones eran tan buenas. Luego se emitió su certificado de defunción, lo que permitió a su esposa reclamar 25.000 libras esterlinas de seguro. También se liquidó la hipoteca de 130.000 libras esterlinas. El 1 de diciembre de 2007, John Darwin entró en la comisaría de policía de Londres y afirmó que no recordaba los últimos cinco años. La policía no le creyó e investigó un poco. Lo que encontraron es que los Darwin fingieron la muerte de John. Se fue a vivir al lado de la casa de su familia y se mudó nuevamente con su esposa en 2003. También en 2003, uno de sus inquilinos vio a John y le preguntó, ¿No se supone que estás muerto? Pero John lo convenció de que guardara silencio. En 2006, los Darwin volaron a Panamá, ya que consideraban mudarse allí de forma permanente. Aquí hay una foto de ellos dos, tomada con un agente inmobiliario. Vendieron todas sus propiedades en el Reino Unido y se mudaron a Panamá. Sin embargo, las leyes de Panamá cambiaron en 2007, lo que significó que John necesitaba que la policía del Reino Unido verificara quién era. Por supuesto, no podía hacer esto, ya que se suponía que estaba muerto. Fue entonces cuando decidió regresar al Reino Unido y fingir que padecía amnesia durante los últimos cinco años. La foto de la pareja tomada en 2006 fue una prueba crucial de su estafa. Al principio, los hijos de los Darwin estaban encantados de saber que su padre estaba vivo, pero cuando se enteraron de lo que hicieron sus progenitores, decidieron no tener más contacto con ellos. El 23 de julio de 2008, John Darwin y Ann Darwin fueron condenados por fraude. Tuvieron que vender todas sus propiedades para devolver el dinero. Charles Botwell Charles Botwell y Monique Dillard eran una pareja de Detroit que vivía con su hijo Charlie. A principios de 2014, la pareja denunció la desaparición de su pequeño. Charles incluso apareció en televisión en vivo y fue entrevistado por Nancy Grace. Sin embargo, no creerías lo que pasó durante la entrevista. ¿Cómo podría estar vivo tu hijo en tu sótano? No tengo ni idea. Ahora, esto es solo un informe que estamos escuchando desde Detroit y que estamos tratando de confirmar. Oh Dios, por favor. Todos en Nueva York, por favor, sigan adelante. Avíseme cuando tengamos a Charlie Langton. Hemos estado buscándolo. Registramos toda esa casa repetidamente. La búsqueda del FBI. La búsqueda de la policía de Detroit. Todos hemos buscado. Once días después de la desaparición de Charlie, lo encontraron en el sótano de la familia. Charlie afirmó que su madre lo encerró en el sótano y que tenía demasiado miedo para salir. En abril de 2015, la pareja fue arrestada y acusada de tortura y abuso infantil en segundo grado. Charles se declaró culpable. También afirmó que golpeó a su hijo con un tubo de PVC. Fue sentenciado a 18 meses de libertad condicional y clases obligatorias de manejo de la ira. Monique aceptó el acuerdo de culpabilidad, pero los detalles no se hicieron públicos. Paul Fronsack. El 26 de abril de 1964, Dora Fronsack y su marido, Chester Fronsack, tuvieron su primer hijo llamado Paul. Una mujer, vestida de enfermera, sacó a su bebé del hospital de Chicago. Sin embargo, la mujer nunca más fue vista. Recién al día siguiente, el hospital informó a Chester y Dora que su bebé había desaparecido y llamaron a la policía. El caso atrajo mucha atención de los medios y dio lugar a una investigación masiva del FBI. Aunque buscaron durante un año, no encontraron nada. Luego, unos 14 meses después de la desaparición de Paul, se encontró un bebé frente a unos grandes almacenes en Newark, Nueva Jersey. Un agente del FBI se enteró de esto. No se tomaron muestras de sangre ni huellas dactilares de Paul, por lo que no tenían idea de si este bebé era él o no. Sin embargo, había una foto del joven. El agente del FBI descubrió que la oreja de Paul y la oreja del bebé que se encontró eran similares, y llevó el bebé a Dora y Chester Fronsack. Dora y Chester no sabían si era su bebé o no, pero había tanta atención de los medios sobre ellos que tenían miedo de que si volvían a ver al bebé, podría haber sido Paul. Entonces, criaron al bebé como Paul Fronsack. Cuando Paul tenía 10 años, encontró artículos de noticias sobre el momento en que fue secuestrado. Desde entonces, fue un pensamiento persistente en el fondo de su cabeza. Se dio cuenta de que se veía diferente a los miembros de su familia y que tenía intereses totalmente diferentes. Posteriormente, cuando se convirtió en padre, decidió actuar según sus sospechas y descubrir la verdad. Después de enviar su muestra de ADN, descubrió que no había ninguna posibilidad de que en realidad fuera Paul Fronsack. Luego tuvo dos preguntas. ¿Quién es realmente y dónde está el verdadero Paul Fronsack? De este modo, se puso en contacto con el genealogista genético C.C. Moore para que le ayudara a responder esas preguntas. Se enteraron de que su verdadero nombre era Jack Rosenthal. También se enteró de que tenía una hermana gemela, pero también desapareció con el nombre de Jill Rosenthal. Sí, llamaron a los gemelos Jack y Jill. Eso respondió una pregunta, pero planteó otra. ¿Qué pasó con Jill? La nueva familia de Paul proporcionó algunas pistas. Sus verdaderos padres abandonaron a Jack y Jill desaparecieron algún tiempo después. En concreto, sus padres atravesaban una separación durante ese tiempo y ambos fallecieron en la década de 1990 debido a un cáncer. En diciembre de 2019, se encontró al verdadero Paul Fronsack. Sus hijos se enteraron del caso y estuvieron seguros de que se trataba de su papá. Y resultó que así era. Todo lo que sabemos es que vive en Michigan con su familia, pero no quiere ser conocido. Flora Stevens. Flora nació en 1939 en Nueva York. Después de terminar la escuela, trabajó en Concord durante algunos veranos. El Concord era un complejo con más de 1.200 habitaciones. Ella fue una de los cientos de personas que acudieron en masa a la zona para trabajar allí durante el verano. Un hombre llamado Robert Stevens también trabajaba en Concord. En 1975 estaban casados. El 3 de agosto de 1975, Robert llevó a su esposa Flora al hospital. Dos horas más tarde, cuando vino a recogerla, no la encontraba por ningún lado. Pronto se enteró de que ella ni siquiera se presentó a su cita con el médico ese día. Robert denunció su desaparición a la policía. Los trabajadores temporeros, a menudo, desaparecen porque regresaban repentinamente a casa. Pero a pesar de ello, el caso de Flora fue tomado en serio. En 1985, Robert falleció y nunca supo qué le pasó a su esposa. Trece años después, Concord cerró sus puertas. En septiembre de 2017, se descubrió el esqueleto de una mujer en el condado de Orange. Se pensó que podría ser el de Flora y se asignó un caso al detective Rich Morgan. Este descubrió que Flora no tenía parientes vivos. Esto significó que no pudieron determinar si el ADN de Flora coincidía con el ADN que encontraron. Sin embargo, el detective notó que alguien estaba usando el número de tarjeta de seguro social de Flora Stevens. Precisamente, una mujer llamada Flora Harris que vivía en un centro de vida asistida en Massachusetts. También notó que esta mujer tenía la misma fecha de nacimiento que Flora Stevens. Cómo no, el 24 de octubre se dirigió al centro de vida asistida. Le mostró una foto de Flora Stevens antes de que desapareciera. La mujer simplemente dijo, Yo. Cuando le mostraron una foto de Robert, ella dijo su nombre. Luego, le mostró una foto del Concord en sus días de gloria y ella comenzó a sonreír alegremente. Flora Stevens fue encontrada después de 42 años. Lamentablemente, esta mujer de 79 tiene demencia y no recuerda cómo ni por qué desapareció en primer lugar. Stephen Carter. Stephen Carter fue adoptado a la edad de 4 años en un orfanato en Honolulu. Fue acogido por una gran familia y, cuando creció, se casó y consideró tener sus propios hijos. De hecho, comenzó a sentir curiosidad por saber quiénes eran sus verdaderos padres. Un día hizo clic en missingchildren.com. Stephen encontró una imagen de progresión de edad de una persona desaparecida llamada Mark Panama Moriarty Barnes. Instantáneamente, reconoció la foto como si fuera él mismo. Stephen se ofreció como voluntario para una prueba de ADN y descubrió que en realidad era un niño desaparecido. Su padre biológico, Mark Barnes, denunció su desaparición más de tres décadas antes. Su madre, Charlotte Moriarty, lo llevó a pasear y nunca regresó. Cuando tenía 4 años, Charlotte lo dio en adopción y así se convirtió en Steve Carter. Creo que es bastante increíble cómo se encontró. Robert McDonough. Cuando Robert McDonough tenía 73 años, desapareció en Maine, pues sufría demencia. La búsqueda de él comenzó casi de inmediato. Se enviaron perros rastreadores a registrar los bosques circundantes. Incluso llegaron a utilizar un helicóptero de infrarrojos. A la mañana siguiente, un equipo de noticias se estaba preparando para empezar a informar sobre la desaparición de Robert. Entonces, de repente, un anciano se presentó detrás del periodista. El hombre se mostró ante ellos como Robert McDonough. Afortunadamente, Robert gozaba de buena salud cuando lo encontraron y solo tenía algunos rasguños. Se cree que simplemente se alejó de su casa y se adentró en el bosque. Para empezar, Robert no recuerda dónde fue ni por qué se alejó. Su familia prometió vigilar más de cerca e incluso dijo que están buscando dispositivos GPS para ayudar a rastrear el paradero de Robert. Melvin Uphoff y Jacqueline Rains. Melvin Uphoff y Jacqueline Rains Crackman estaban saliendo en 1965. La cuestión era que ambos estaban casados con otras personas. También en 1965, los dos desaparecieron de un pueblo de Nebraska con aproximadamente un mes de diferencia. Resulta que los dos simplemente huyeron juntos y no querían ser encontrados. Se sabe muy poco sobre este caso, ya que Melvin y Jacqueline quieren su privacidad. Los dos todavía están juntos y viven en otro estado. Lo que realmente me molesta es que Melvin tenía una hija de tres años cuando decidió comenzar una nueva vida con Jacqueline. La hija creció sin padre y creía que él ya no estaba vivo. Cuando se le preguntó, ella dijo, no sé qué es peor, descubrir que mi papá estaba muerto o que había abandonado a su familia y estaba viviendo una nueva vida. Harold Wayne Lovell. Harold Wayne Lovell era un joven de 19 años con problemas en 1977. Vivía en Chicago con sus padres y dos hermanos. En mayo de 1977 tuvo una discusión con su madre y decidió irse de casa. Harold le dijo a su familia que iba a buscar un trabajo en la construcción y así lo hizo. Dejó atrás a su madre, su padrastro, su hermano Tim y su hermana Teresa. Su familia no volvió a saber de él después de que se fuera y nunca regresó, por lo que se preocuparon por él. Se preocuparon aún más por Harold cuando se enteraron de John Wayne Casey. Casey acabó con la vida de 33 niños y hombres jóvenes en la década de 1970. Casey fue arrestado en 1978. El tipo también trabajó en obras de construcción durante ese tiempo y en la misma zona. De hecho, enterró a muchas víctimas debajo de su casa. Ocho de los cuerpos encontrados debajo de la casa de Casey en Chicago no fueron identificados positivamente. En 2011, la policía pidió a todas las familias que creían estar relacionadas con una de las ocho víctimas desconocidas que se presentaran y enviaran su ADN. Los dos hermanos de Harold, Tim y Teresa, enviaron el suyo porque creían firmemente que Harold era una de las ocho víctimas. Sin embargo, su ADN no ayudó a resolver este caso. Antes de que se pudiera completar la prueba, se hizo una revelación impactante. El sobrino de Tim y Teresa encontró una fotografía policial en mugshots.com de una persona con el nombre de Harold Wayne Lovell. La foto era de un hombre de Florida que fue arrestado en 2006 por posesión de marihuana. La familia rápidamente localizó al hombre en Florida y él vino inmediatamente a visitar a su familia. Les dijo que fue a trabajar a obras de construcción y, lo crean o no, trabajó con John Wayne Casey durante un tiempo. Harold solía trabajar en el jardín de Casey de vez en cuando. Casey siempre intentaba que entrara a la casa, pero él siempre decía que no, porque algo se sentía mal. Harold se entristeció al saber que su familia pensaba que ya no estaba vivo. Nunca los contactó porque tenía la impresión de que no se preocupaban por él y que no lo extrañarían en absoluto. De hecho, él tuvo algunos encontronazos con la policía. Uno de ellos, que resultó en la foto policial, llevó a que lo encontraran. Mientras estuvo fuera, se casó y se mudó a Wisconsin, pero cuando se divorció, decidió mudarse a Florida. El hermano de Harold dijo esto, Siempre tuve ese atisbo de esperanza de que estuviera vivo. Yo decía, Dios, déjame ver a mi hermano una vez más. Gregory Gene Jr. En 2010, Gregory Gene Jr. y su hermano menor Samuel fueron a visitar a su padre y su nueva esposa, Samantha Davis, a Georgia. Samuel regresó con su madre, Liza Smith, a Florida. Pero Gregory se vio obligado a quedarse con su padre, Gregory Sr. y Davis. Cuando Gregory Jr. no regresó con Liza, ella llamó a servicios infantiles, quienes no sabían dónde buscar. Tenía demasiado miedo para llamar a la policía, ya que era una inmigrante de Haití y temía que la deportaran. En 2014, Liza recibió una solicitud de amistad en Facebook de su hijo y rápidamente se puso en contacto con él. Él le dijo dónde estaba. Luego, decidió llamar a la policía. Rápidamente, la policía fue a la casa. Gregory Gene Jr. y Davis dijeron que no sabían dónde estaba Gregory y que la policía no pudo encontrarlo en la casa. Luego, Liza les envió fotografías que Gregory le había enviado de su ubicación en la casa. Al día siguiente, la policía volvió a acudir y esta vez encontró una pared falsa en la casa. Todo este tiempo, Gregory Sr. y Davis mantuvieron a Gregory Jr. detrás de una pared falsa en su casa. Liza y su hija Tracy condujeron toda la noche hasta Georgia para recuperar a su hijo y se reunieron con Gregory Jr. Solo entonces se enteró de lo horrible que lo trataron. Gregory Sr. y Davis originalmente se quedaron con él porque de esa manera no tenían que pagar la manutención de los hijos. Gregory dijo que lo golpearon con un palo, lo humillaron, lo obligaron a trabajar como sirviente, le prohibieron celebrar la Navidad y lo aislaron del mundo exterior. Inicialmente le permitieron ir a la escuela, pero cuando le contó a alguien lo mal que lo trataban, comenzaron a educarlo en casa de forma autodidacta. Sin embargo, Gregory ideó un plan para contactar a su madre. Encontró un teléfono celular y lo conectó a una red Wi-Fi. Luego descargó una aplicación que le permite llamar a través de Wi-Fi. Así fue como pudo llamar a su madre y luego seguir enviándole mensajes en Facebook. Gregory Sr. y Davis fueron acusados de crueldad infantil y encarcelamiento falso. Gregory Jr. pidió clemencia para su padre y su madrastra. Solo quiero ser libre para vivir mi vida y dejar que ellos vivan la suya. Es lo que dijo. Algún día quiero ser abogado para poder ayudar a otros. Judith Bello era una esposa de 28 años y madre de dos hijos que vivía en Stanwood, Washington. Trabajó en la Corporación Nacional de Alimentos en Savannah. Un día, en 1993, se suponía que debía recoger a su hijo de la guardería, pero nunca lo hizo. La policía encontró su coche abandonado en la oficina de correos de Stanwood. No había nada en el auto que indicara a dónde iba, pero temían que se encontrara con un crimen. Judith era cercana a sus hermanos y ellos no creían que ella simplemente los dejaría a todos atrás. La policía no tenía pistas y el caso quedó cerrado, pero eso sería hasta 2011. En 2011, el departamento del sheriff del condado de Snohomish recibió una llamada de una mujer que decía ser Judith Bello. Les dijo que acababa de verse en una baraja de cartas sobre casos de personas desaparecidas. Quería asegurarse de que no tuvieran que buscarla y su caso ya estaba resuelto. No obstante, la policía tuvo que asegurarse de que se tratara de la verdadera Judith Bello. Se enteraron de que ahora vivía en California. Después de algunas investigaciones, pudieron confirmar que efectivamente ella era la mujer desaparecida. Luego, Judith llamó a algunos miembros de su familia para decirles que estaba viva y que no necesitaba preocuparse por ella. Ella les dio una razón por la que desapareció. Y es que Judith quería alejarse de su marido abusivo. Ahora estaba con nuevo marido y tenían tres hijos propios. Su familia simplemente se alegró de que ella estuviera a salvo y se contentó de escuchar la noticia de que ella también tenía tres hijos. Judith afirma que tenía miedo de contactar a su familia debido a su primer marido y lo que podría hacerles a sus hermanos. Judith pasó el día de acción de gracias y navidad con su familia y ahora está recuperando el tiempo perdido. Kathy Glass Kathy Glass vivía en el condado de Cobb, Georgia, en 1991. Tenía 51 años, trabajaba en un Cracker Barrel y vivía en un apartamento de Country Pines. Los vecinos de Kathy llamaron a la policía una noche cuando escucharon fuertes ruidos provenientes de su departamento. La policía encontró su cuerpo en el pasillo. Su apartamento fue saqueado, por lo que lo más probable es que el motivo fuera el robo. La única evidencia que tenían era una huella de la palma de la mano, pero no coincidía con nadie en la base de datos de las autoridades. Sin otras pistas, el caso quedó congelado. En 2019, John Das, investigador principal en el condado de Cobb, estaba revisando las pruebas del caso de Kathy cuando vio la huella de la palma. Sabía que el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares recientemente amplió sus registros para incluir huellas de palmas. Entonces, Das sabía que valía la pena intentarlo. Así fue. La huella de la palma coincidía con Trent Allen Brown, de 55 años. Ya estaba en prisión en Indiana por robo. Tiene un largo historial que incluye falsificación, robo y recepción de propiedad robada. Trent ha sido acusado de malicia, asesinato y agresión agravada con intención de asesinar y robo. De hecho, vio a Denise después del funeral cuando discutió con ella. La policía descubrió que Don Agu se hospedaba en un motel un par de veces al año, pero estaba a menos de una milla de donde encontraron a Denise. Don Agu también admitió ante la policía que su apodo era Ted Bundy. Lisa Campbell, que trabajó con Don Agu en un restaurante en la década de los 90, testificó que él le dijo que una vez tuvo un compañero de cuarto que murió en el sofá y que la policía lo interrogó sobre la muerte. A ella le pareció extraño porque él actuaba como si se hubiera salido con la suya. Amber Booth, quien había sido compañera de cuarto de Don Agu en 2002 cuando trabajaban en Golden Crust Pizza, testificó que Don Agu le dijo un día que acababa de regresar de visitar un lugar en el bosque donde se había encontrado el cuerpo de una exnovia. Dijo que la mujer se llamaba Denise y fue encontrada boca abajo, desnuda y con las piernas abiertas. Esa es información que sólo el asesino y la policía sabrían en ese momento. Don Agu fue arrestado el 3 de septiembre de 2019 y acusado de asesinato, abuso de cadáver, manipulación de pruebas, obstrucción de la justicia e informes falsos a la policía. Denise Johnson En 1992 se encontró un cadáver en una zona remota de Arizona. Más tarde se identificó que el cuerpo pertenecía a la madre soltera Denise Johnson. Sólo hubo una pista que la policía pudo encontrar en la escena del crimen. Encontraron un busca personas, también conocido como localizador. El propietario del localizador era el camionero Mark Bogan. Cuando la policía lo entrevistó, Bogan afirmó que recogió a Denise Johnson haciendo autostop. En un momento, Bogan afirma que Denise intentó robarle la billetera y el localizador, pero tampoco se salió con la suya. La historia de Bogan parecía falsa, pero la policía no pudo refutarla. También cerca de la escena del crimen, hubo un rasguño en una rama de un árbol. El detective tomó una foto del rasguño y también de algunas de las judías del árbol. También encontraron el mismo tipo de frijoles en el camión de Bogan. No significó mucho para ellos, ya que ese tipo de árbol está por todo Arizona. No tenían forma de comprobarlo, pero la camioneta de Bogan rozó exactamente ese árbol. Al menos no todavía. El Dr. Timothy Helen Yaris, de la Universidad de Arizona, creó una base de datos genética completa de los árboles de la zona, algo que nunca antes se había hecho. Con esa información demostró que el ADN de los frijoles en la camioneta de Bogan coincidía perfectamente con el ADN del árbol raspado. Bogan pasaría el resto de su vida en prisión. Roy McCaleb. Roy McCaleb era un hombre de 51 años que vivía en Texas y trabajaba como capataz en una empresa de construcción en Texas. También era un veterano de la Guerra de Corea. Vivía con su esposa Carolyn, su hijo, y la esposa de su hijo. En 1985, los cuatro estaban en la casa cuando Roy fue asesinado a tiros. Carolyn le dijo a la policía que fue un hombre que la agredió 10 días antes el que disparó y mató a su marido. Afirmó que un hombre tomó el arma que tenía debajo de la almohada y la usó para dispararle a Roy. El hijo de Roy, sin embargo, afirmó que no escuchó a nadie irrumpir en la casa. La policía tampoco encontró evidencia de entrada forzada. Otra cosa extraña fue que había estado casada con seis hombres. En realidad, su último matrimonio se superpuso con su matrimonio con Roy. Carolyn también contrató seguros de vida para Roy por un total de 198 mil dólares, lo que le daría un motivo. En 2013, Carolyn se declaró culpable de asesinar a su marido Roy a cambio de solo seis meses de prisión. Sin embargo, mientras estuvo en prisión, ella mantuvo su inocencia. Pamela Milam. Pamela Milam tenía 19 años y estudiaba en la Universidad Estatal de Indiana. El 15 de septiembre de 1972, asistió a una fiesta. Se fue y les dijo a algunos de sus amigos que volvería enseguida, pero no fue así. Pamela nunca volvió con sus amigos. Al día siguiente, dos de sus amigas encontraron su auto estacionado a una cuadra de donde lo había estacionado el día anterior. Una hora más tarde, Sheila, la hermana de Pamela, y su padre fueron al auto de Pamela con un juego de llaves de repuesto. Su padre gritó cuando abrió la cajuela del auto y encontró dentro el cuerpo sin vida de su hija. Una fina cuerda blanca estaba enrollada alrededor de su cuello y también tenía las manos atadas a la espalda. ADN fue recuperado de una mancha dejada en su blusa celeste. Siete semanas después de su asesinato, Robert Wayne Austin fue arrestado por su asesinato. Fue condenado a cadena perpetua, pero no por matar a Pamela. La policía no encontró pruebas que lo vincularan con Pamela. En 2018, el ADN de la blusa se envió a Parabon Nanolabs. Un resultado llegó con una familia de donde vino el ADN. Jeffrey Lin Hand fue identificado como el asesino. Sin embargo, Jeffrey falleció en 1978 en un tiroteo con la policía, Gabriel Nagy. Gabriel Nagy vivía en Sydney, Australia con su esposa Pamela, su hijo Stephen y su hija Jennifer. Gabriel emigró a Australia con sus padres cuando era solo un niño y amaba la vida en Australia con su familia. Era un padre devoto y tenía una familia que lo respetaba y no podía imaginar que algo se interpusiera entre ellos, pero desafortunadamente algo sucedió. Gabriel trabajaba como instalador de tiendas. Ayudó a empresas a construir espacios comerciales en la ciudad. Sin embargo, quería ser contador y estaba tomando clases para lograr su sueño. En 1987, Gabriel fue a la ciudad a hacer unos recados. Llamó a su esposa Pamela para decirle que estaría en casa para almorzar. Pamela preparó el almuerzo y esperó a su marido, pero él nunca regresó a casa. Esperó hasta recibir una llamada que cambió su vida para siempre. La policía encontró el cadáver calcinado en el coche de Gabriel al costado de la carretera. No se encontró ni rastro de Gabriel Nagy. Pamela y sus dos hijos empezaron a repartir folletos sobre personas desaparecidas por todo Sydney. Seguramente alguien tenía que saber qué pasó con Gabriel tras el accidente automovilístico. Lamentablemente nadie lo sabía. Dos semanas después de la desaparición de Gabriel, la policía determinó que retiró dinero de un banco en la ciudad de Newcastle. Newcastle está a unas 100 millas de Sydney. Su familia tenía esperanzas sobre esta nueva pista y creía que les ayudaría a encontrar a Gabriel. Sin embargo, la pista se convirtió en un callejón sin salida y el caso quedó congelado durante dos décadas más. Había un agente de policía de alto rango llamado Georgia Robinson. Se prometió a sí misma que resolvería este caso. En su último intento encontrar a Gabriel hizo precisamente eso. Revisó algunos archivos cuando encontró algo. El sistema Medicare de Australia mostró documentos de que una persona llamada Gabriel Nagy se sometió recientemente a una cirugía ocular. Los registros también mostraron que un hombre tenía otro nombre, Ron Saunders. La agente Robinson llamó a este hombre. El hombre le dijo que las últimas dos décadas de su vida fueron, como mínimo, confusas. Pasó la mayor parte del tiempo sin hogar, vagando de ciudad en ciudad. Eso fue hasta que un pastor llamado Barry Hayhoe se encontró con Gabriel. El pastor le dio a Gabriel un trabajo en una iglesia como conserje. Gabriel obtuvo el nombre de Ron Saunders de un letrero de la playa Saunders de Queensland mientras deambulaba. Poco a poco recuperó la memoria, por lo que cuando se sometió a la cirugía ocular, también le puso el nombre de Gabriel Nagy. Robinson voló hasta donde vivía actualmente Gabriel y le mostró fotografías de su familia. Más y más recuerdos comenzaron a regresar. Un accidente automovilístico en el que estuvo Gabriel lo dejó con una grave lesión en la cabeza. Luego cayó en un estado de fuga que lo llevó a olvidar todo acerca de su vida. Gabriel describió la situación como irreal. Todavía no recordaba del todo a su familia. Prometió mantenerse en contacto, pero no se atrevía a volver a vivir con su familia. Denise Bolzer. Denise Bolzer era una mujer de 24 años que vivía en Manchester, New Hampshire. Trabajó como contadora para una pequeña empresa. El 17 de enero de 1985 ella desapareció y la única pista fue una nota. Me dejaron a un lado. Unos días después de su desaparición, la policía encontró su camioneta en el aeropuerto Logan de Boston. Su tarjeta de seguridad social, su certificado de nacimiento y sus tarjetas de crédito locales estaban cuidadosamente organizados en un compartimento del coche. Un año después de su desaparición, fue acusada en absentia de malversación de 12 mil dólares de la empresa para la que trabajaba. Eso fue todo lo que la policía tuvo que hacer y el caso quedó cerrado. Eso fue hasta 17 años después. En 2002. En 2002, el FBI creyó haberla encontrado. Ahora se llamaba Denise Jones. Ella todavía era contadora y había formado una nueva familia. Pero ahora Denise, de 42 años, estaba eufórica al ver a su familia cuando llamaron a su puerta. Explicó que su jefe amenazó su vida por la malversación de fondos. Afirma que malversó cerca de 100 mil dólares. Los fiscales del condado retiraron los cargos en su contra porque su antiguo jefe falleció hace mucho tiempo. Denise vivió en Carolina del Sur, las Bahamas, California y Hawái, mientras estuvo desaparecida y vivió en Florida desde 1996. Su actual esposo quedó atónito, pero dijo, muchas cosas que antes no tenían sentido antes, ahora lo hacen. Su esposa siempre estaba deprimida el día de la madre y de mal humor los días festivos. Ella nunca habló de familia. Nguyen Thi Ban. Nguyen Thi Ban era una estudiante de 16 años que vivía en Hanoi, Vietnam, en 1992. Ban era muy hermosa y llamó la atención de muchos chicos. Esto la llevó a no concentrarse en absoluto en sus estudios y pasaba la mayor parte del tiempo saliendo con sus amigos. Una de esas noches llegó a casa después del toque de queda y su madre se negó a abrirle la puerta. Esa noche Ban desapareció. Su madre, Wu Thi Ha, lamentó mucho lo que hizo. Ella fue citada diciendo, en ese momento pensé que mi hija era deshonesta. Hoy no es tan grave. Después de que le negaron la entrada a su casa, Ban fue a un bar de karaoke con sus amigos donde conoció a una mujer llamada Tan. Esta mujer llevó a Ban y sus amigos a un bar cerca de la frontera entre China y Vietnam. Pasaron la noche bebiendo y cantando. A la mañana siguiente, Ban se despertó y se sorprendió al saber que ella y sus amigos estaban cautivos en una casa en China. La mujer obligó a Ban y a sus tres amigas a casarse con hombres chinos de entre 70 y 80 años. Cuando Ban se negó, fue castigada. A Ban le presentaron cinco hombres con los que se casaría. Uno de ellos tenía 40 años. Eligió al hombre que tenía 40 años porque tenía miedo de lo que le iban a hacer si los rechazaba a todos. Un año más tarde, tuvo un hijo con su marido y se enteró de que la casa en la que vivían estaba situada en la provincia de Guangzhou. Ban intentó huir dos veces y en ambas falló. Tras el fracaso de su tercer intento, la encadenaron durante dos semanas. Ban conoció a un conductor vietnamita que trabajaba en una granja cerca de su casa. Ella le rogó que la ayudara después de contarle toda su historia. Al conductor se le ocurrió la idea de meterla en una jaula de cerdos en la parte trasera de su camioneta para asegurarse de que no la vieran. Recorrieron 70 kilómetros antes de tomar un taxi. Siguieron avanzando hacia la frontera entre Vietnam y China durante otros 100 kilómetros. Después de despedirse del taxista, el camionero y Ban viajaron durante tres meses más camino a la frontera. Una vez allí, se encontraron con un taxista que los llevó a cruzar la frontera gratis ya que no tenían dinero. Una vez que entró en Vietnam, Ban tenía miedo de que su familia hubiera fallecido. Esto fue ahora 21 años después de su desaparición. Sin embargo, el camionero le dijo a Ban, si tus padres murieron y tu familia no te acepta, puedes volver a vivir conmigo. Con esa tranquilidad, Ban fue a buscar a su familia. Pidió ayuda a muchas personas ya que su ruido cambió mucho desde que se fue. La sexta persona a la que preguntó fue su tío. No se reconocieron hasta que Ban les dijo que ella era la hija de la señora Ha. Su tío dejó caer un manojo de verduras que llevaba y corrió a la casa de su hermana. Al principio, ella no le creyó hasta que vio con sus propios ojos a su hija perdida hace mucho tiempo. Petra Patsitka Petra Patsitka era una estudiante de informática de 24 años en la Universidad de Braunschweig, Alemania. El 26 de julio de 1984, visitó al dentista y luego fue a una tienda a comprar un cartucho de impresora que pensaba regalar a su hermano menor, Karsten, por su cumpleaños. Petra también le dice a su vecina Misha que riegue sus plantas mientras ella no está. Planeaba visitar a sus padres en Wolfsburg durante las vacaciones. Petra les informa a sus padres que espera pasar las vacaciones allí, terminar sus tareas escolares y luego cuidar de su hermano menor. Su familia estaba emocionada de que Petra regresara a casa, pero desafortunadamente nunca lo hizo. Al principio pensaron que se quedaría más tiempo en la universidad, pero no había señales de ella allí. Dos días después, cuando se perdió la fiesta de cumpleaños de Karsten, sus padres denunciaron su desaparición. La policía no tenía mucho que hacer y el caso quedó cerrado. En 1985, un aprendiz de carpintero de 19 años, conocido simplemente como Gunther K., confesó haber acabado con la vida tanto de Petra como de su hijo de 14 años. La policía nunca creyó su historia y descubrió que no tenía nada que ver con la desaparición de Petra. En septiembre de 2015, 31 años después de la desaparición de Petra, hubo un gran avance en el caso. La policía fue llamada al apartamento de una mujer de 35 años llamada Petra Schneider en Dusseldorf. La policía quiso ver su identificación y solo entonces les dijo la verdad, que ella es la niña que desapareció hace 31 años. Dijo que planeó cuidadosamente su desaparición. Incluso después de ser encontrada, no quiere tener contacto con su familia. Desde su desaparición vive en varios lugares de Alemania bajo el nombre de Petra Schneider. No tenía pasaporte, documento de identidad, cuenta bancaria, médico, dentista ni seguro. Si no fuera por el robo en su apartamento, es posible que el caso nunca se hubiera resuelto. Ahorró 4.000 marcos alemanes, equivalentes a 1.500 libras, para financiar su desaparición y se mudó a un apartamento en Gelsenkirchen. Petra evitaba a todos y se mantenía reservada principalmente. Su familia está devastada. La policía estaba tratando de organizar una reunión entre Petra y su familia, pero ella se muestra inflexible en no querer volver a verlos nunca más. Winston Bright. Winston Bright vivía en Nueva York. Tenía esposa, Leslie y tres hijos. Trabajó para Berison durante 20 años. El 12 de octubre de 1990, Winston llamó a su esposa desde el trabajo a la hora del almuerzo. Todo parecía IR bien con Winston, pero nunca llegó a casa. Leslie buscó a su marido durante años, hasta que posteriormente perdió la esperanza de que todavía estuviera vivo. Luego, dos décadas después, llegó a la puerta de Leslie un hombre llamado Kwame Seku, quien afirmó ser Winston Bright. Sin embargo, Leslie no le creyó. Luego, Kwame acudió a los tribunales para que lo reconocieran como Winston Bright, pero el caso fue desestimado porque no tenía forma de probarlo. No fue hasta 2018 cuando Kwame pudo demostrar que efectivamente era Winston cuando dio muestras de ADN que coincidían con el ADN de su madre y sus hijos. Kwame afirma que padecía amnesia y lo primero que recuerda es vagar por las calles de San Diego sin tener idea de quién era. Dice que adoptó su nombre actual de Kwame Seku cuando lo leyó en un periódico. Solo recordaría fragmentos de su vida anterior. En 2008 empezó a trabajar como docente y trabajó hasta su jubilación. Se enteró de su caso de desaparición en línea y se dio cuenta de que él era el hombre en cuestión. Estaba de viaje a Nueva York cuando reconoció a un antiguo conocido de un grupo de testigos de Jehová al que pertenecía. Ese conocido luego notificó a su exesposa. Leslie Bright dijo que ahora cree que Kwame es, de hecho, Winston Bright, pero dijo que no creía en su afirmación de amnesia. Ella siente que Winston simplemente los abandonó y comenzó una nueva vida en Kitchener, Ontario. Dejó atrás sus medicamentos y todo lo que poseía. Edgar Latulip. Edgar simplemente no poseía las habilidades necesarias para sobrevivir por sí solo, especialmente sin su medicina. Cuando su madre se enteró de su desaparición, contactó inmediatamente a la policía. La policía descubrió que Edgar había viajado a las cataratas del Niágara en autobús. Esto inmediatamente les preocupó de que estuviera a punto de intentar acabar con su vida nuevamente. Sin embargo, nadie en las cataratas del Niágara vio a Edgar y no lo encontraron. Se colocaron carteles, pero no daban pistas. El caso quedó frío. En 1993, un hombre se puso en contacto con la policía y afirmó haber visto a Edgar. Desafortunadamente, el hombre en cuestión nunca fue encontrado. En enero de 2016, un hombre se presentó afirmando ser Edgar Latulip. El hombre vivía en St. Caterines, Ontario, y tenía unos 50 años. También tenía los mismos retrasos en el desarrollo que Edgar. Su ADN fue rápidamente probado y resultó que él era, en realidad, Edgar. Tuvo un accidente y sufrió amnesia. Después de eso, se mudó a un pueblo cercano y comenzó una nueva vida. Con el tiempo, empezó a tener recuerdos de una vida anterior que no podía recordar. El nombre Edgar Latulip le sonaba familiar. Junto con su trabajadora social, buscaron en internet y encontraron su cartel de personas desaparecidas. La policía cree que Edgar viajó a las cataratas del Niágara, se golpeó la cabeza y la herida le provocó amnesia. La policía no quiere revelar qué vida ha llevado durante los últimos 30 años ni cuál era su nombre falso. Puedo confirmar que él y su madre se habían reconciliado y están recuperando el tiempo perdido. Timothy Carney desapareció camino a la iglesia en 2004. Llamó a su jefe para decirle que llegaría tarde a su turno, pero nunca apareció. Posteriormente, su vehículo fue encontrado tirado al costado de la carretera. Desafortunadamente, no contenía ninguna pista sobre su paradero. Su madre Phyllis y su padre Ed dedicaron sus vidas a encontrar a su hijo desaparecido. Trabajaron en estrecha colaboración con la Fundación Cristiana. La Christian Foundation era una organización nacional que ayuda a localizar y traer a casa a adultos desaparecidos. Pasaron siete años desde la desaparición de Timothy antes de que se produjera un gran avance en el caso. Resultó que Timothy estaba a salvo. Simplemente no quería que lo encontraran. Timothy se había unido al alcance del Evangelio. El grupo cristiano está dirigido por el pastor Jim Lethbridge y anteriormente ha sido acusado de robar miembros de sus familias. Sus padres todavía se dedican a ponerse en contacto con su hijo, incluso si él los abandonó, Lula Gillespie Miller. Lula Gillespie Miller tuvo cuatro hijos pequeños. Un día de 1974, Lula desapareció repentinamente. Todos los niños se fueron a vivir con la madre de Lula, Emma Gillespie. Emma encendía la luz del porche todas las noches, esperando que su hija regresara. Emma era bisabuela, pero los niños extrañaban mucho a su madre, especialmente Tammy Miller. En 2010, Tammy buscó a su madre en línea. Vio artículos impactantes sobre lo que posiblemente le pudo haber pasado. Encontró una postal que su madre le había enviado desde Richmond, Virginia. Tammy también descubrió que Lula había transferido la custodia de los niños a su madre. Esto significaba que lo más probable es que Lula desapareciera por su propia voluntad. Tammy se acercó a Doe Network. Siguieron un rastro documental y posteriormente encontraron a Lula. Vivía en Texas y ahora tenía 69 años. Lula no quería que lo encontraran. Tenía derecho a permanecer en el anonimato, pero la policía le dio el número de Tammy por si Lula quería llamarla. Lula llamó a Tammy para decirle que los había dejado porque era demasiado joven para ser madre. Lula también le dijo que la llamaría cuando tuviera más tiempo, cosa que nunca hizo. Tammy ha declarado que dejará de buscar a su madre y que seguirá adelante con su vida. Emma falleció a la edad de 91 años, dos años antes de que descubriera por qué su hija estuvo desaparecida durante 42 años. Mandy Stavik. Mandy Stavik nació en Alaska. Tenía tres hermanos, Lee, Molly y Brent. En 1975, el hermano mayor de Mandy, Brent, fue asesinado a tiros en Anchorage, Alaska. Su asesinato sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Mary, la madre de Mandy, se divorció de su marido y se mudó con sus tres hijos cuando Mandy todavía era una niña muy pequeña. Se mudaron a un pequeño pueblo llamado Acme en Washington. Acme se describe como un lugar donde los residentes no cierran las puertas con llave, ni dejan las llaves en el encendido. Allí Mandy se graduaría de la escuela secundaria Mount Baker. 1989 fue su primer año en la Universidad Central de Washington. Después de terminar el primer semestre, regresó a casa para las vacaciones de Acción de Gracias. El día después del Día de Acción de Gracias salió a correr. Normalmente, Mandy trotaría mientras su madre Mary andaría en bicicleta junto a ella. Sin embargo, la hermana de Mary estaba de visita, por lo que Mandy fue a correr con la pastora alemana de la familia llamada Kira. Mientras Mandy corría, su hermano Lee la vio a través de una ventana en su camino de regreso a casa. Estaba visitando a un amigo llamado Jeremy. Sin embargo, Mandy no regresó a casa. Dos horas después de que ella se fue, un perro apareció en la casa sin señales de Mandy. Mary ahora estaba preocupada y llamó al novio de Mandy, Rick Sender. Rick le dijo a Mary que, lamentablemente, no tenía idea de dónde estaba Mandy. Mary llamó al sheriff y a todas las personas que se le ocurrieron. Pronto muchos residentes comenzaron a buscar a Mandy. Llevaba una sudadera de color claro, pantalones deportivos verde, zapatillas deportivas de color azul claro con una raya morada y estaba escuchando un Walkman cuando desapareció. El sospechoso inicial fue Rick Sender. En ese momento había estado saliendo con Mandy durante tres años y medio. Su relación fue descrita como intermitente de nuevo. La policía descubrió que estaba muy dispuesto a ayudar y decidió dejarlo IR, ya que no tenían pruebas de que estuviera involucrado. Dos días después de la desaparición de Mandy, un equipo de búsqueda y rescate encontró pantalones deportivos verdes. Mary les dijo que no creía que perteneciera a Mandy, pero de todos modos lo enviaron para que lo analizaran. Los pantalones deportivos nunca estuvieron conectados positivamente con Mandy. Al día siguiente, el cuerpo de Mandy Stavik fue encontrado a casi seis millas de su casa en el río Nuxac. Ella solo llevaba zapatos y calcetines. La autopsia que se le realizó reveló que la causa de la muerte fue asfixia por ahogamiento. El charco de agua en el que se encontraba era muy poco profundo, por lo que a los investigadores les resultó extraño que una nadadora tan fuerte como Mandy se hubiera ahogado. También tenía una herida en la cabeza que, según un médico forense, podría haberla dejado inconsciente. La policía tomó ADN del cuerpo de Mandy. Pudieron obtener un perfil de ADN tanto de Mandy como de un hombre desconocido. Desafortunadamente, no había nadie en su base de datos que coincidiera con el ADN. La policía siguió más de 700 pistas a lo largo de los años siguientes, pero siempre acababa en un callejón sin salida. En 2009, al detective Kevin Bowie se le ocurrió la idea de probar el ADN de cada hombre que vivía en ACME en 1989. Como era una ciudad tan pequeña, realmente se podía hacer. Comenzaron a hacer una lista de todos los que vivían en ACME en 1989. Durante los siguientes cuatro años, analizaron varias muestras de ADN de residentes que no coincidieron. En 2013, empezaron a fijarse en Timothy Bass. Vivía en la misma calle que Mandy Stavik. Timothy también asistió a la misma escuela que ella y su hermano menor, Tom. Era amigo de Mandy. Otro punto clave fue que Mandy pasaba corriendo por su casa todos los días cuando no estaba en la universidad. Cuando los investigadores fueron a su casa para preguntarle si les daría una muestra voluntaria de ADN, él se negó. Cuando se le preguntó si había oído hablar del caso Mandy Stavik, dijo que no. Esto pareció muy extraño para los investigadores, ya que el caso de Mandy era muy conocido en su pequeña comunidad. En enero de 1990, Timothy Bass se casó con Gina Malone y se mudó a Everson, a unas 19 millas al norte de ACME. Luego tuvieron tres hijos y Timothy se convirtió en repartidor en una panadería francesa. Gina, la esposa de Timothy, también fue interrogada. Dijo que su marido era muy controlador. Cuando veían programas de crímenes reales, Timothy siempre decía lo estúpida que era la gente por ser atrapada y que él nunca lo haría si hacía algo. Todo esto les pareció bastante extraño a los investigadores, por lo que decidieron acudir a su lugar de trabajo. Allí le pidieron a Kim Wagner, quien era manager de Timothy, que les dijera dónde trabaja todos los días para poder seguirlo. Ella no sentía que fuera su lugar y les dijo que no les daría ninguna información. Sin embargo, los investigadores hicieron todo lo posible por seguirlo, pero Timothy no fumaba, por lo que no pudieron conseguir un cigarrillo para obtener su ADN. Un par de años después, Kim Wagner estaba en un bar con su marido y algunos amigos. Los amigos empezaron a hablar sobre el caso de Mandy Stavik y cómo su empleado, Timothy, vivía en la misma calle donde vivía Mandy. Solo entonces Kim se dio cuenta de por qué los investigadores querían información sobre Timothy. Ahora estaba decidida a ayudarlos. En 2017, les dio algunos artículos que Timothy estaba usando, incluido un vaso de agua del que había estado bebiendo. Cuando los investigadores enviaron el vaso para su análisis, descubrieron que el ADN recuperado coincidía con el tomado del cuerpo de Mandy Stavik. Al principio, Timothy volvió a decirle a la policía que no tenía idea sobre el caso de Mandy Stavik y que ni siquiera había oído hablar de ella. Sin embargo, cuando Timothy se enteró de la evidencia de ADN, cambió su historia. Les dijo que él y Mandy solían salir cuando ella estaba en la ciudad y que por eso se encontró su ADN en su cuerpo. Timothy Bass fue arrestado el 12 de diciembre de 2017 y acusado de asesinato en primer grado. Mary Stavik se enteró del arresto cuando cumplió 81 años. Durante el juicio, todos los testigos dijeron que nunca vieron a Timothy y Mandy juntos y que no creyeron su historia. El hermano menor de Timothy, Tom, y su madre se presentaron afirmando que Timothy quería que mintieran y lo encubrieran. Su esposa Gina también dijo que la coartada que le dio a Timothy ese día era falsa y se vio obligada a darla. El 24 de mayo de 2019, el jurado condenó a Timothy Bass por asesinato en primer grado. Fue sentenciado a 320 meses de prisión. Entonces Timothy dijo, primero me gustaría decir que soy 100% inocente de este crimen. No deseo ningún rencor hacia nadie aquí, ni siquiera hoy, pero estoy pasando por un momento difícil con esto. Diana Criswell. El 25 de noviembre de 1987, un vagabundo encontró el cuerpo de una niña en la interestatal 10 en Marana, Arizona. Caminó hasta la comisaría local para denunciar lo que encontró. La policía encontró huellas de neumáticos en el lugar. Esto indicó que la niña fue asesinada en otro lugar y luego trasladada hasta donde la encontró el hombre. Un médico forense del condado de Pima realizó una autopsia y descubrió que llevaba muerta al menos dos semanas. Su edad estimada era entre 17 y 21 años, medía alrededor de 5.6 pulgadas y se pensaba que era europea estadounidense. Le dispararon cinco veces con un arma de fuego calibre 22. En 2010 se realizó una reconstrucción facial forense. La idea era que las personas que conocían a la joven la reconocieran. En 2015, un hombre y una mujer llamados Ellen y Donald Criswell se presentaron y afirmaron que reconocían a la joven. Entraron en un sitio web y encontraron la imagen titulada La desconocida del condado de Pima y pensaron que se parecía a su sobrina desaparecida, Diana Criswell. Fue especialmente el espacio entre sus dos dientes superiores lo que les ayudó a reconocerla. El 11 de febrero de 2015, el ADN de Diana Lake Criswell coincidió con el ADN de la joven. Después de 27 años, se supo quién era ella. Los miembros de su familia cubrieron el cementerio en el que fue enterrada y reemplazaron la lápida de la desconocida con la lápida de Diana Lake Criswell. Diana nació el 20 de septiembre de 1971 en Washington. Después de que sus padres se divorciaron, ella se alejó de su familia y, a menudo, huía. Cuando tenía 16 años, comenzó una relación con Paul Ross Knight, de 36, y se mudaron a Tucson, Arizona, unos meses antes de que encontraran su cuerpo. Paul poseía una pistola calibre .22. Nueve días antes de que encontraran a Diana, lo procesaron por robo. Falleció en 2005 debido a complicaciones hepáticas mientras cumplía condena en prisión. La policía cree que fue él quien acabó con la vida de Diana, de 16 años, Hugh Turner. Hugh Turner y su esposa Joyce vivían en Alberta, Canadá. Sin embargo, cada invierno pasaban el tiempo en su casa de Mesa, Arizona. Hugh todavía estaba muy activo a los 85 años. Le encantaba jugar al golf y dar largos paseos. Desafortunadamente, Hugh mostró signos tempranos de demencia y cierta pérdida de memoria a corto plazo. El 24 de diciembre de 2010, salió de su casa en Mesa alrededor del mediodía. Cuando no regresó, su familia se preocupó. Hubo una búsqueda masiva en la que participaron la policía local, equipos de búsqueda y rescate e incluso psíquicos, pero no se encontró evidencia de él durante casi una década. El 5 de enero de 2019, un excursionista se encontraba cerca de Red Mountain cuando se topó con restos humanos. Se realizaron pruebas de ADN y se confirmó que los restos pertenecían a Hugh Turner. Esto es lo que dijo Janice, la hija de Hugh. No se sospecha que haya habido juego sucio. Rick Hazleton Rick Hazleton creció en Glen Falls, Nueva York. Cuando cumplió 23 años en 1986, decidió mudarse a la ciudad de Nueva York para convertirse en artista callejero. Muchas de sus relaciones familiares eran tensas y la mayoría de sus amigos de la infancia formaron sus propias familias o se mudaron. Una vez que Rick llegó a la ciudad de Nueva York, nunca se comunicó con su familia y amigos y se preocuparon. La búsqueda de él no condujo a ninguna parte y su familia lo declaró legalmente muerto. El amigo de la infancia de Rick, Brian Pynchon, se convirtió en oficial de policía y él estaba decidido a descubrir qué le pasó a su amigo. Después de jubilarse, pasó la mayor parte de su tiempo tratando de encontrar a Rick. Más tarde se puso en contacto con un detective en Nashville que tenía un boceto de un hombre que creía que podría ser Rick Hazleton. Resultó que Rick no murió. Intentó ser artista callejero durante unos meses y no le funcionó. Luego pasó un par de meses en Miami. Un día se topó con un anuncio que mostraba un billete de avión barato a Denver, Colorado. Desde allí hizo autostop hasta el oeste de Colorado, donde conoció a la mujer que se convertiría en su esposa. La pareja tuvo dos hijos juntos. En 2001 la familia se mudó a Oregon para estar más cerca de la familia de su esposa. Rick creía que sus amigos y familiares no se preocupaban por él y nunca intentó contactarlos. Creyó eso hasta que Brian entró en contacto con él gracias a un detective en Nashville. Sólo entonces se dio cuenta de cuántas personas llevaban años buscándolo. Rick y Brian comenzaron a enviarse cartas y en agosto de 2019, Rick ahorró dinero para regresar a Glen Falls. Pasó el día de acción de gracias con su familia y salió con sus amigos. Si amas a alguien, nunca te rindas. Es lo que dijo Brian después de reunirse con Rick. Paulette Jaster Paulette Jaster nació en 1954 en Detroit, Michigan. Durante la década de los 70, ella y su familia se mudaron a Davidson, Michigan. Paulette era conocida como una chica bonita y brillante y muy querida. Fue nombrada miembro de la Sociedad Nacional de Honor a los 17 años y era una atleta talentosa. A finales de agosto de 1972, inició sus estudios en la Universidad Central de Michigan. Sin embargo, después del semestre inicial abandonó. Su familia comenzó a notar que algo no estaba del todo bien con ella, pero no estaban seguros de qué podía hacer exactamente. Rompió con su novia de la secundaria, dejó su trabajo y comenzó a consumir marihuana. En junio de 1977, Paulette le dijo a la policía de Davidson que la gente estaba tratando de matarla y usar su mente. En la década de los 70, se sabía muy poco sobre la salud mental y la enviaron al Hospital Estatal de Ipsilanti para su evaluación y luego tratamiento. Su hermana cree que podría haber tenido esquizofrenia. Menos de dos meses después de que Paulette ingresara al Hospital Estatal, ella misma firmó su salida. Desde que era una adulta de 23 años, pudo hacer esto. Dos días después de su fiesta de cumpleaños en 1979, se fue del pueblo sin despedirse de nadie. Se la vio llevando una bolsa de lona estilo militar. Los registros del Seguro Social muestran que en 1980 ganó 319 dólares mientras trabajaba en Walgreens en Mesa, Arizona. En 1983, la madre de Paulette, Caroline Jaster, recibió un aviso de que su hija podría estar en Florida y que estaba en problemas. Caroline encontró varias personas que vieron a Paulette en Florida, pero desafortunadamente esta pista no llevó a ninguna parte. Cerca de la Navidad de 1989, una de las hermanas de Paulette recibió una llamada que creía que era de Paulette, pero la mujer se negó a permanecer en la línea. En 1996, había una agenda de Minnesota que parecía una coincidencia positiva para Paulette, pero resultó ser una pista falsa. En 2005, Caroline falleció sin saber qué pasó con su hija. En 2008, su marido Edwin siguió a su esposa. En 2014, Debbie Saunders de Websleuths se puso en contacto con la familia de Paulette y creyó que había resuelto el caso. Ella creía que la víctima del atropello y fuga de 1980 era Paulette. Se hicieron pruebas a los restos y resulta que tenía razón. De hecho, utilizaron el patrón único de pecas en el rostro de Paulette para identificarla. Paulette había sido enterrada en Houston y conocida solo como la desconocida desde 1980 hasta 2014. Después de la identificación, su tumba, previamente marcada solo con un número de caso. Fue reemplazada por una placa que la identificaba como Paulette con fechas de nacimiento y muerte, y la familia celebró un servicio conmemorativo allí en octubre de 2014. Riley Seekill Riley Seekill, de 21 años, estudió música y química en Lewis & Clark College, en Portland. En 2016, durante las vacaciones de verano, se subió a su coche y condujo desde Portland hasta Mount Jefferson. Planeaba caminar y acampar allí por una noche y luego regresar a su automóvil y conducir hasta Seattle para encontrarse con un amigo. Riley nunca llegó a Seattle y comenzó su búsqueda. 340 personas dedicaron 5.000 horas a buscarlo en los 350 acres de bosque natural. Los amigos de Riley e incluso su medio hermano también se sumaron a la búsqueda de él. El 1 de agosto, un excursionista se presentó con una fotografía que tomó el 29 de julio. La familia de Riley y la policía creyeron que podría ser Riley, especialmente porque la tienda de campaña que se llevó luce similar a la que se puede ver en la fotografía. Sin embargo, un hombre se adelantó, demostrando que él era el hombre de la foto y no Riley. La búsqueda de él duró más de lo normal, ya que tenía los recursos y el conocimiento para sobrevivir por mucho tiempo. Pero en octubre de 2016, sus padres celebraron un funeral en su memoria porque creían que era poco probable que lo encontraran con vida. Estamos sobrellevando la situación, dijo su madre en ese momento. La verdad es que solo tenía 21 años, pero es una historia hermosa en el sentido de que murió haciendo algo que amaba más que a nada en el mundo y ahora es literalmente parte de la montaña. En 2019, los escaladores informaron a la oficina del sheriff que encontraron lo que creían que eran los restos de Riley Sickle y tenían razón. El área era muy propensa a desprendimientos de rocas y no se habría buscado adecuadamente hace tres años, cuando Riley desapareció por primera vez. El padre de Riley también dijo que la ropa y el equipo de Riley se mezclaban con el fondo. Su padre también dijo, no pude aprender a vivir sin saber lo que pasó, así que saber lo doloroso que es, es mejor. Amy Alwine. Amy Alwine y su esposo Stephen vivían en Minnesota. Tenían un hijo de nueve años llamado Joseph. Amy trabajaba como adiestradora de perros y Stephen era especialista en TI. Eran muy religiosos. Los dos se conocieron en un colegio religioso. Ambos pertenecían a la Iglesia de Dios Unida. La iglesia tenía reglas muy estrictas y sus miembros debían cumplirlas. El 31 de mayo de 2016, alguien llamó a la puerta. Amy y Stephen se sorprendieron mucho al ver a dos agentes del FBI en la puerta de su casa. Los agentes del FBI les informaron que habían estado investigando a un grupo llamado Besa Mafia en la Hueboscura. Besa Mafia básicamente brindaba un servicio en la Hueboscura, donde si querías que mataran a alguien, podías contactarlo, como si fueran sicarios. Besa Mafia tenía vínculos con la mafia albanesa. Luego, los agentes del FBI les dijeron a Amy y Stephen que alguien había intentado contratar a un sicario para matar a Amy. Un usuario llamado DarkdayGod se puso en contacto con Besa Mafia y les pagó 12 mil dólares en bitcoins para matar a Amy. DarkdayGod también proporcionó información de que Amy estará fuera en marzo para una exposición canina y que deberían hacerlo en ese momento. Besa Mafia estuvo de acuerdo y dijo que lo harán. Hubo mucha correspondencia entre ambos, fijando diferentes fechas y formas de hacerlo, pero nunca se materializó. Sin que DarkdayGod lo supiera, Besa Mafia era un grupo falso, que solo tomaba dinero y en realidad no planeaba matar a nadie. Amy no podía creer lo que le acababan de decir los agentes del FBI. Era una persona muy querida en la comunidad y hasta donde ella sabía, no tenía enemigos. Luego se le pidió a Amy que hiciera una lista de todos sus amigos y familiares más cercanos que habrían sabido cuando se fue a la exposición canina. Amy y Stephen instalaron muchas cámaras de seguridad alrededor de su casa e hicieron que la policía patrullara el área para asegurarse de que estuvieran a salvo. Luego, el 24 de julio, casi un mes después de que Amy se enterara de DarkdayGod, recibió un correo electrónico preocupante. Resumiré rápidamente el correo electrónico. La persona que lo envió le dijo a Amy que debería terminar con su propia vida y que, si no lo hace, comenzará a matar a los amigos y familiares de Amy. La persona dio detalles sobre la familia de Amy, pero solo alguien muy cercano a ella habría podido saberlo. Amy tomó el correo electrónico muy en serio, pero debido a su fe religiosa, no había manera de que terminara con su propia vida, ya que eso significaría que iría al infierno. El correo electrónico también se envió desde una web oscura y no se pudo rastrear. El 13 de noviembre de 2016, la policía recibió una llamada al 911 de Stephen Alwine. Él dice, «Creo que mi esposa se acaba de pegar un tiro. Hay sangre por todas partes». La policía se apresuró, pero ya era demasiado tarde. Amy había fallecido. Sin embargo, hubo algunas cosas extrañas en la escena del crimen. El arma estaba en su mano izquierda, a pesar de que era diestra. Todavía había comida cocinándose en el horno. ¿Por qué prepararía la cena y luego decidiría acabar con su vida de repente? La bala atravesó la oreja derecha, lo que hubiera sido casi imposible de hacer con la mano izquierda. La salpicadura de sangre también fue algo que les resultó extraño. Parecía como si su cuerpo estuviera movido. Cuando la policía usó luminol, descubrieron que su sangre estaba en casi todas partes de la casa, sorprendentemente también en la habitación de Joseph. Era obvio que Amy no acabó con su propia vida, sino que alguien más le disparó. Lo que me pareció extremadamente triste fue que fue Joseph, de 9 años, quien encontró a su mamá y luego llamó a su papá. Solo había un sospechoso real, Dark Day God, que se puso en contacto con Besa Mafia y le envió un correo electrónico a Amy. El problema era que realmente no podían rastrear nada en la huevoscura y descubrir quién era. Sin embargo, la policía se dio cuenta de que el marido de Amy, Stephen, no estaba de luto en absoluto. Por supuesto, esto no significa que sea culpable. Cada uno lo llora a su manera, pero fue suficiente para que la policía lo interrogara. Revisaron el sótano de Stephen donde trabajaba y encontraron 66 aparatos eléctricos. Es especialista en informática, pero sigo pensando que 66 es mucho. Se llevaron algunos de sus dispositivos para la investigación. Se enteraron de que Stephen en realidad estaba engañando a Amy. Este podría haber sido un posible motivo. Estaba engañando a Amy con un par de mujeres y estaba claro que ya no quería estar casado con Amy. Pero recuerde que debido a su fe, el divorcio no era una opción. La policía también supo por sus dispositivos que Stephen estaba muy familiarizado con la huevoscura. Descubrieron que Stephen realizaba muchas búsquedas de escopolamina, una droga que básicamente deja al cuerpo indefenso. Stephen buscó esta droga en toda la red oscura. La autopsia de Amy reveló que tenía mucha escopolamina en su organismo. No se puede probar que Stephen fue quien se lo dio, pero de todos modos, es una gran coincidencia. El nombre que Stephen usaba en sus foros buscando la droga era, lo adivinaste, Dark Day God. Usando iCloud, la policía pudo ver que el código Bitcoin que Dark Day God usó estaba en el teléfono de Stephen. Ahora era innegable que Stephen fue quien acabó con la vida de su esposa. Sabía que el divorcio no era una opción. No estoy seguro de cómo funciona su fe, pero estoy bastante seguro de que si está mal divorciarse, entonces también debe estar mal matar a su esposa. Su juicio comenzó en enero de 2018. Duró solo ocho días y fue declarado culpable. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Me parece realmente horrible que Stephen permitiera que su hijo Joseph, de nueve años, encontrara a su madre de esa manera. Quiero decir que será algo con lo que tendrá que vivir por el resto de su vida. Sarah Lynn Winesky Sarah Lynn Winesky, de 49 años, vivía en San Petersburgo, Florida, en 2005. Recientemente se había mudado de Sarasota. Sarah tuvo cuatro hijos y cuatro nietos, pero no tuvo contacto con ellos en ese momento. Las cosas no le iban bien y se quedó sin hogar. El 22 de mayo de 2005, una mujer de San Petersburgo llamó a la policía a las 11 de la noche porque escuchó a una mujer gritar. Al día siguiente, se encontró el cuerpo de una mujer debajo de la terraza de un McDonald's. Se trataba del cuerpo de Sarah Lynn Winesky y se informó a su familia. Se tomaron muestras de ADN en ese momento, pero la tecnología simplemente no estaba ahí para relacionarlas con alguien. En 2013 pudieron emparejarlo con alguien, Raymond Samuels, de 31 años. Raymond ya cumplía condena de prisión en Ohio desde 2006 por intento de asesinato y secuestro. Su ADN no solo estaba en la escena del crimen, sino también en el cinturón que se utilizó para estrangular a Sarah. La hija de Sarah, Candace Chishman, dijo esto. Ella no estaba viviendo una vida de la cual estar orgullosa en el momento de su muerte. Como familia, no estamos en desacuerdo sobre dónde estaba ella en la vida, pero es importante para nosotros que la gente sepa que su vida no fue un desperdicio y que nadie tenía derecho a quitarle. No siempre estuvo sola y sin hogar. Tenemos recuerdos maravillosos de ella y su asesino nos robó la esperanza que todos llevábamos en el corazón de tener la oportunidad de crear más recuerdos con ella algún día. Raina Rison. Raina Rison nació el 6 de mayo de 1976 en Indiana. Sus padres fueron Ben y Karen Rison. Tenía una hermana mayor, Lori, y una hermana menor, Wendy. En 1993, Raina, de 16 años, era estudiante de segundo año. Le fue muy bien en la escuela y obtuvo buenas notas. También tuvo tres trabajos, uno de ellos en un hospital de animales local, donde limpiaba perreras y paseaba perros. Su sueño era convertirse en veterinaria. El 26 de marzo de 1993, Raina y su novio, Matt Alcer, tenían una cita prevista. La pareja se separó unos meses antes, pero lo volvieron a intentar. Matt fue al hospital de animales a las 6 de la tarde para recoger a Raina. Se dio cuenta de que todas las luces del edificio estaban apagadas y parecía vacío. Pasó un par de veces, pero no había señales de Raina. Matt pronto se preocupó y condujo hasta la casa de Raina. El padre de Raina, Ben, abrió la puerta. Matt le preguntó a Ben si Raina estaba en casa, pero Ben le informó que no. Los padres de Raina, su hermana menor Wendy y Matt, esperaron en la casa a que Raina regresara. A las 10 y 30 de la noche, Raina todavía no llegaba a casa y acudieron a la comisaría local para denunciar su desaparición. Les dijeron que tenían que esperar 24 horas antes de poder presentar una denuncia de persona desaparecida. Ben les dio una foto de Raina y les pidió que estuvieran atentos de cualquier manera, ya que Raina era muy diferente. A la mañana siguiente todavía no había señales de ella y la familia decidió que no podían esperar más. Wendy comenzó a llamar a mucha gente, preguntando si tal vez no habían visto a Raina o no sabían qué le había pasado. Llamó a la hermana mayor de Raina, Laurie, y al marido de Laurie, Ray. Sin embargo, ambos lo dijeron, pero no han sabido nada de Raina. La familia también comenzó a buscar y colocó muchos folletos de personas desaparecidas. La policía se enteró de esto y comenzó su propia investigación. Hicieron un llamado público pidiendo cualquier información que conduzca al paradero de Raina. Inmediatamente esto resultó en la primera pista de la policía. Varios testigos se presentaron y afirmaron haber visto a Raina hablando con dos hombres afuera del hospital de animales. Parecía como si Raina estuviera discutiendo con uno de los hombres. Algunas personas describieron la discusión como una pelea entre dos amantes. Debido a esto, la policía decidió interrogar al novio de Raina, Matt Alzer. Matt les contó cómo fue a recogerla, pero ella no estaba allí y luego esperó con su familia a que regresara. La noche siguiente encontraron el coche de Raina. Estaba ubicado a unas nueve millas del hospital de animales. El capó del coche estaba levantado. Esto inicialmente hizo que la policía creyera que su auto se averió. Uno de los policías entró y el coche arrancó sin problemas. Pronto se dieron cuenta de que el coche estaba preparado para que pareciera averiado. La policía también encontró el bolso de Raina en el coche. ¿Por qué Raina simplemente lo dejaría atrás? En la guantera encontraron un anillo de hombre en su interior. Creyendo que era el anillo de Matt, lo interrogaron nuevamente al día siguiente. Matt les dijo que no era su anillo, pero que tal vez supiera de quién es. Les habló del exnovio de Raina, Jason Terps. Matt también dijo que cree que Jason todavía quería a Raina. Con esta nueva información, los detectives fueron a interrogar a Jason Terps. Les contó cómo salió con la joven Raina en séptimo grado durante seis meses antes de romper. Jason también admitió que el anillo era suyo, pero tenía una razón para que estuviera en el auto. Afirmó que estaba trabajando en su auto y mientras trabajaba, su anillo comenzó a molestarlo, así que lo puso en la guantera y se olvidó de sacarlo nuevamente. Los detectives también le preguntaron dónde estaba la noche en que Raina desapareció y tenía una coartada. Les dijo que estaba jugando con sus amigos a un juego llamado Casa del Zorro. Intentaré explicar rápidamente qué es la Casa del Zorro para aquellos que no lo sepan. Básicamente es un juego de escondite, pero con gente en sus autos. Un par de personas estarían buscando y otras se esconderían. Quienes se escondían debían dar pistas de su ubicación mediante la radio. Luego los buscadores tuvieron que encontrarlos usando las pistas. Los amigos de Jason confirmaron que estaba jugando con ellos, pero nadie lo vio personalmente. Un par de días después de esto, se encontró una chaqueta tipo Letterman, aproximadamente a 7 millas de donde se encontró el auto de Raina. La chaqueta pertenecía a Matt Alzer, pero se la había dado a Raina para que la usara, para indicar que los dos estaban juntos. El 26 de abril de 1996, exactamente un mes después de la desaparición de Raina, un hombre se encontraba pescando con su hija adolescente. Se aburrió y empezó a caminar cuando hizo un descubrimiento sorprendente. La niña rápidamente llamó a su papá. Frente a él, en el agua, había un cuerpo completamente vestido con dos mechones en la espalda. Cuando llegaron los detectives, creyeron que se trataba de Raina, debido a la ropa que llevaba puesta por última vez. Sus sospechas se confirmaron más tarde. Era Raina Rison. Este ya no era solo un caso de persona desaparecida. Se realizó una autopsia y la causa de la muerte fue asfixia. No tenía cortes ni hematomas. Los detectives decidieron volver a hablar con Jason Terps. Esta vez le dijo a la policía que Raina le dijo algo cuando estaban saliendo. Les dijo que tenían que investigar a Ray McCarty, el marido de Lori, la hermana mayor de Raina. Luego supieron por qué tenían que investigar a Ray. Cuando Raina tenía 11 años, Ray comenzó a abusar de ella y dos años después la dejó embarazada. Raina tuvo que abortar y Ray recibió una sentencia suspendida de 3 años en 1991. Terminó el 5 de enero de 1993, apenas dos meses antes de que Raina desapareciera por primera vez. Los detectives fueron a la casa de Lori y Ray. Ambos dijeron que no vieron a Raina la noche en que desapareció. Ray dijo que esa noche estaba ocupado cazando palomas en la granja de un amigo. Los detectives llamaron a un amigo y este confirmó que Ray estaba efectivamente con él esa noche, pero no quiso decir nada más. Esto no fue lo suficientemente bueno para los detectives y regresaron con Ray. Esta vez les contó lo que realmente había sucedido. Le dijo a los detectives que ese día, alrededor de las 5 y 40 de la tarde, estaba buscando una casa a una cuadra del hospital de animales. Luego vio el auto de Raina y fue a hablar con ella. Tuvieron una breve conversación y Ray se fue. Después de eso, recogió a un autoestopista y la llevó a donde tenía que ir. Ray también afirma que el autoestopista fue la razón por la que originalmente mintió delante de su esposa. Ella no confiaba plenamente en él después de lo que le hizo a su hermana. Ray era el principal sospechoso en ese momento, pero no había pruebas físicas que lo conectaran con el crimen y el caso quedó congelado. Así permanecería durante un año y medio. La policía de Indiana detuvo una camioneta conducida por Larry Hall y lo arrestó por intento de secuestro. En su camioneta tenía recortes de periódico de Raina y un frasco de medicamentos recetados con el nombre de R. Rison. Larry afirmó que él fue quien secuestró y mató a Raina. Sin embargo, la policía descubrió que él estaba en Kentucky cuando ella desapareció y que el frasco de la receta era falso. Larry Hall fue descartado como sospechoso en el caso de Raina. En 1998, cinco años después, los detectives no sabían qué más hacer y volvieron a mirar a los tres sospechosos. El novio de Raina, Matt Alser, su exnovio Jason Terps y el marido de su hermana mayor, Ray McCarty. La coartada de Matt era sólida y nunca fue un sospechoso serio. La historia de Jason sobre la casa del zorro no era tan sólida porque nadie lo vio. Se demostró que la coartada de Ray de disparar palomas era falsa, por lo que volvieron a investigar a Ray. Obtuvieron una orden de registro para registrar su propiedad. Dentro de su casa, encontraron dos pistolas y una pistola paralizante. Dentro de su auto había sangre. Esto es lo que estaban buscando. Lo arrestaron en mayo de 1998. Sin embargo, el nuevo fiscal consideró que no había pruebas suficientes que lo vincularan con el crimen y se vieron obligados a dejarlo en libertad en 1999. Lamentablemente, durante los nueve años siguientes, el caso volvió a ser clasificado como un caso sin resolver. Luego, en 2008, la policía obtuvo una pista que dejaría abierto el caso. Ricky Hammonds, que tenía 14 años en 1993 cuando Rayna fue asesinada, se comunicó con la policía y dijo que sabía quién era el responsable. Esto es todo lo que tenía que decir. Allá por 1993 estaba en el tejado de la casa de sus padres fumando marihuana. Oyó un coche entrar en el granero. Ricky vio al novio de su hermana, Eric Fieldman, y a Jason Terps. Cuando abrieron el baúl, vio un cuerpo cubierto por una manta. No se dio cuenta de que era Rayna, pero lo supo más tarde, cuando un día se enteró de ella en las noticias. Ricky tenía miedo de presentarse en 1993 porque se metería en problemas por fumar marihuana. Luego, la policía entrevistó a Eric Fieldman y le dijo que no enfrentará consecuencias si puede contarles exactamente lo que sucedió. Aceptó el trato y les contó lo sucedido. Eric y Jason fueron al Hospital de Animales el 26 de marzo de 1993. Jason quería que Rayna dejara a Matt y lo llevara de regreso. Cuando ella salió por la puerta del Hospital de Animales, él la llamó. Claramente ella no quería hablar con él. Antes de que pudiera gritar, él la empujó dentro del auto y Eric aceleró. Un par de minutos después, Eric detuvo el auto y Rayna intentó huir. Jason la siguió y le dijo, si yo no puedo tenerte, nadie podrá. Luego la estranguló hasta que dejó de respirar. Luego los dos arrojaron su cuerpo en el maletero y se dirigieron al granero. Ahí fue donde Ricky vio lo que pasó. Luego se deshicieron de ella y condujeron su coche a 14 kilómetros del Hospital de Animales e hicieron que pareciera una avería. En agosto de 2013, la policía arrestó a Jason Terps. En ese momento ya tenía esposa e hijo, fue procesado el 21 de agosto de 2013. En diciembre de 2014, Jason fue sentenciado a 40 años de prisión. Jason todavía afirma que es inocente y está seguro de que Ray era realmente culpable. Sherry Rasmussen Sherry Rasmussen y John Ruetten se casaron en noviembre de 1985. Se mudaron a un condominio en Van Nuys, California. Sherry tenía 27 años. Era increíblemente inteligente y entró en la universidad a los 16 años. Sherry trabajaba como directora de enfermería en el Centro Médico Glendale. John Ruetten tenía 25 años. Trabajó como ingeniero de discos duros y tenía un título en ingeniería mecánica de UCLA. Su matrimonio fue feliz, pero solo había un problema. La exnovia de John, Stephanie Lazarus no lo dejaría en paz. Stephanie y John salieron brevemente mientras estaban en UCLA. Stephanie pensó que los dos se casarían, mientras que John pensó que simplemente estaban tonteando. Stephanie se convirtió en oficial de policía de Los Ángeles. Incluso después de que Sherry y John se casaran, Stephanie todavía los visitaba con frecuencia en su condominio y trataba de hacer que Sherry se sintiera incómoda. La mañana del 24 de febrero de 1986, John Ruetten salió de su apartamento para ir a trabajar. Sherry no tenía ganas de ir a trabajar ese día porque tenía que dar una conferencia, así que todavía estaba en la cama cuando John se fue. Cuando John llegó a su trabajo, llamó a Sherry para saber si decidía ir a trabajar o no. No hubo respuesta y supuso que ella se había vuelto a dormir. Más tarde en la mañana volvió a llamar y aún no hubo respuesta. Luego llamó a su lugar de trabajo, pero nadie la vio. Esa noche, John regresa a casa e inmediatamente siente que algo anda mal. Vio que la puerta del garaje estaba abierta y que faltaba el BMW que le compró a Sherry. Entra y encuentra el cuerpo de su esposa en el suelo de la sala. Le dispararon tres veces. Parecía que había una pelea masiva en la casa y Sherry también tenía una herida en la cara probablemente causada por la boca de un arma. En el brazo de Sherry había una marca de mordisco, lo que al menos significaba que había ADN del sospechoso. Inmediatamente los detectives concluyeron que fue el ladrón quien se sorprendió al ver que Sherry estaba en casa. Hubo un problema con su teoría, lo único que se llevaron fue su BMW y lo encontraron una semana después. Si fue un robo, ¿por qué los ladrones no se llevaron algo? Cuando los padres de Sherry, Niles y Loretta se enteraron, llamaron al detective principal Lyle Meyer. Niles le dijo al detective que Sherry se sentía amenazada por Stephanie Lazarus y que debía ser investigada. Lyle Meyer tomó nota de ello, pero Stephanie Lazarus nunca fue investigada en absoluto. Debido a que la policía de Los Ángeles consideró que este caso estaba resuelto, no se hizo mucho en los siguientes años. En 1993, cuando se asignó un nuevo detective al caso, Niles volvió a intentar convencerlo de que no se trataba simplemente de un robo fallido. Niles pidió que le hicieran una prueba de ADN y dijo que pagaría por ello, pero el nuevo detective se negó. En 2004 no quedaban muchos casos sin resolver en Van Nuys, donde vivía Sherry, por lo que se volvieron a examinar casos como el de ella. La muestra de ADN recibida de la marca de la mordedura en el brazo de Sherry fue analizada. No encontraron ninguna coincidencia, pero sí notaron que el ADN era femenino. Solo en 2009 se volvió a examinar este caso. Jim Nuttall y Pete Barber estaban ahora asignados al caso. Vieron que el ADN era femenino e hicieron una lista de todas las posibles mujeres que tuvieron problemas con Sherry. El único nombre real en su lista era Stephanie Lazarus. En ese momento ella ya tenía un rango muy alto dentro de la policía de Los Ángeles. La siguieron durante un par de semanas. Un día pudieron recuperar algo de su ADN de una taza en la que había estado bebiendo. Fue enviado para pruebas y coincidía perfectamente con el ADN encontrado en la marca de la mordedura en el brazo de Sherry. Luego entrevistaron a Stephanie. Estaba tratando de ser inteligente, pero dijo que se le escaparon pequeños fragmentos de información. Cuando salió, había dos policías afuera que la arrestaron. El juicio comenzó en 2012 y cada vez salía más información. El arma que se utilizó fue calibre .38 y es la misma que tenía Stephanie en ese momento. Stephanie tampoco vino a trabajar ese día. En marzo de 2012, Stephanie Lazarus, de 52 años, fue declarada culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciada a 27 años de prisión. Será elegible para libertad condicional en 2034. Bonnie Woodward. Bonnie Woodward era una mujer de 47 años de Alton, Illinois. Sobrevivió dos veces al cáncer y trabajó como cuidadora en el asilo de ancianos Eunice Smith. Bonnie tuvo cuatro hijos, pero solo tres vivían con ella. Su hija Heather, de 17 años, vivía con otra familia porque tuvo una discusión con Bonnie. La familia con la que vivía es Roger Carroll, su esposa Monica, y su hijo Nathan Carroll, de 16 años. Los conoció a través de la iglesia. Bonnie fue vista por última vez el 25 de junio de 2010 en el trabajo. Sus compañeros de trabajo la vieron hablando con un hombre desconocido. Al día siguiente, ella no se presentó a trabajar. Sus compañeros de trabajo y su novio se preocuparon porque era muy diferente a ella y la denunciaron como desaparecida. Lo primero que buscaron fue el hombre desconocido con el que vieron a Bonnie hablando. Se dieron cuenta de que se parecía mucho a Roger Carroll, el hombre con el que vivía la hija de Bonnie. La policía también encontró sus huellas dactilares en su coche. Cuando lo interrogaron, Roger le dijo a la policía que ni siquiera estaba en el área el día que ella desapareció. La policía no tenía pruebas físicas de que estuviera involucrado y tuvo que dejarlo IR. No había absolutamente ninguna otra pista y el caso se enfrió. Eso fue hasta marzo de 2020. Nathan Carroll, que ahora tiene 25 años, quería contarle a la policía lo que realmente le pasó a Bonnie. Les dijo que guardó el secreto de su padre durante 10 años, pero recientemente, su padre Roger había comenzado a abusar de su madre y ya estaba harto. Nathan testificó contra su padre. Esto es todo lo que tenía que decir sobre lo que realmente pasó. El día en que Bonnie fue vista por última vez, el 25 de junio de 2010, Roger y Nathan regresaron temprano de sus vacaciones, dejando a Monica y Heather en la casa de la abuela de Nathan. Roger pasó por delante del asilo de ancianos Eunice Smith y vio el coche de Bonnie. Luego le dijo a Nathan, bueno, ella está trabajando hoy. Más adelante esa tarde, Nathan escuchó ocho o nueve disparos en el patio trasero de su casa y fue a comprobarlo. Vio a su padre con una pistola y a Bonnie tirada en el suelo con pantalones médicos y zapatillas blancas. Luego, Roger ordenó a Nathan que iniciara un incendio. Roger recogió a Bonnie con un cargador frontal y la dejó caer en el fogón. Los dos mantuvieron el fuego encendido durante días, hasta que solo quedaron fragmentos de huesos carbonizados. Roger también le ordenó a Nathan que destruyera su teléfono con un martillo y cortara el césped donde estaba el fuego. Nathan obedeció porque Roger le dijo que Bonnie era una muy mala persona y que abusaba de Heather. Una de las frases que usó Roger fue, ella necesita irse y no volver nunca más. Toda esta nueva información llevó a una búsqueda de la propiedad de Roger. La policía encontró un casquillo de bala de 9 milímetros, un proyectil a juego y fragmentos de hueso a juego. Roger fue declarado culpable. Recibirá su sentencia el 23 de abril de 2020. Podría ser entre 20 y 60 años de prisión. Debido a que usó un arma, podría incluso enfrentarse a cadena perpetua. Adam Brundage. Adam Brundage era un hombre de 26 años, padre de dos hijos, de Quakertown. Recientemente había heredado mucho dinero cuando falleció su padre. Con el dinero compró una casa. Vivía allí con su compañero de cuarto, Damon Smoot. Adam conoció a Damon solo unos meses antes de comprar la casa. En octubre de 2004, la exnovia de Adam y madre de sus hijos se preocupó cuando él dejó de contestar sus llamadas y lo denunciaron como desaparecido. Una de las cosas extrañas fue que el compañero de cuarto de Adam, Damon, todavía vivía solo en la casa de Adam y conducía el Mercury Cougar 1997 de Adam, que era su posesión más preciada. Damon le dijo a la madre de Adam que Adam le dio todo. Cada vez que la policía o alguien le preguntaban a Damon qué le pasó a Adam, él contaba una historia diferente. Dijo que Adam fue a Iowa porque estaba atrasado con la manutención de sus hijos. Luego dijo que Adam fue a Wisconsin para huir de una orden de arresto. La historia cambiaría un par de veces más después de eso. Recién este año, 2020, Damon decidió contarle a la policía lo sucedido. El 9 de enero accedió a declararse culpable y le contó todo a la policía. Les contó que tenía celos de Adam y de todas las posesiones que tenía. El 4 de octubre de 2004, Adam llamó a Damon pidiéndole suministros. Necesitaba arreglar algo en la casa. Damon le dijo a Adam que se reuniera con él en su lugar de trabajo. Allí los dos tuvieron una gran discusión. Damon sacó un bate de béisbol de su auto y golpeó a Adam en la cabeza con él. Adam cayó al suelo y empezó a tener un ataque. Luego, Damon colocó sus dedos sobre la nariz y la boca de Adam hasta que dejó de respirar. Damon le mostró a la policía dónde había enterrado a Adam. Fue necesario más de un día para recuperar los restos. La policía está segura de que si Damon no les decía, nunca encontrarían a Adam. Damon ya estaba cumpliendo una sentencia de 10 años por un delito no relacionado. Podrá optar a la libertad condicional cuando tenga 62 años. La madre de Adam, Donna Brundage, dice que supo desde el principio que era Damon, porque él conducía el auto de Adam y vivía en su casa como si fuera su dueño. Básicamente viviendo la vida de Adam. El fiscal de distrito Matthew Weintraub dijo esto. Adam nunca tuvo un funeral, nunca tuvo una lápida, solo una tumba en la roca durante 15 años, pero ahora me complace decir que ha sido devuelto a su familia para un entierro adecuado. James Essell James Essell era un padre y esposo amoroso que vivía en el condado de Montgomery, Virginia Beach. Era dueño de la tienda de conveniencia Sugar Loaf Mountain Market. En marzo de 1992, el cuerpo de James fue encontrado tirado detrás del mostrador. Fue apuñalado 29 veces. Estaba claro que había luchado duro por su vida, ya que también se encontró sangre del sospechoso en la escena del crimen. Esta era la única pista que tenía la policía, pero el ADN no era tan avanzado como lo es hoy en día y no podían hacer mucho con él. En 2017, la policía envió las muestras de ADN que habían recolectado a Parabón Nano Labs. Parabón Nano Labs pudo hacer dos imágenes, una de cómo podría haberse visto el sospechoso en 1992 y cómo podría verse en 2017. Desafortunadamente, esto no ayudó y la policía decidió centrarse en la genealogía genética para resolver este caso. Utilizaron bases de datos para encontrar familiares del sospechoso y los redujeron. En enero de 2020, lo limitaron a Hans Hewitt. El 10 de febrero, la policía recogió una muestra de ADN de Hewitt y coincidía perfectamente con la sangre que encontraron. Dos días después fueron a detenerlo a su casa. Lo encontraron en su auto, llevaba un arma y saludó a la policía. Cuando le dijeron que lo dejara caer y no lo hizo, recibió un disparo mortal. Un vecino suyo lo grabó todo. La esposa de Hans cree que su marido es inocente y ahora está trabajando para limpiar el nombre de su difunto marido. Yara Gambiracio. Yara Gambiracio nació el 27 de mayo de 1997 en un pequeño pueblo llamado Brembate di Sopra, en Italia. Toda la vida de Yara giró en torno a la gimnasia. Todas sus amigas también hacían gimnasia y a ella le encantaba participar en competiciones. El 26 de noviembre de 2010, Yara salió de su casa hacia las 5 y 15 de la tarde para dirigirse al polideportivo Brembate di Sopra, que se encontraba a solo 700 metros de distancia. Se suponía que solo estaría fuera de media hora a una hora más o menos y luego regresaría a casa. A las 7 y 11 de esa tarde, la madre de Yara llama a Yara, pero va directamente al correo de voz. Unos minutos más tarde llaman a la policía, ya que no era propio de Yara no responder a sus llamadas y salir más tarde de lo previsto. Pronto llegó la policía y también los militares, a los que llaman carabinieri. Cientos de voluntarios también ayudaron a buscar a Yara. La policía siguió los últimos movimientos de Yara. Descubrieron que Yara llegó al complejo deportivo y entrenó un momento. En algún momento después de las 6 de la tarde, abandonó el complejo deportivo y a las 6 y 44 le envió un mensaje de texto a su amiga, organizando planes para encontrarse el domingo siguiente. A las 6 y 49 de la tarde, llegaron señales del teléfono celular de Yara, en un pequeño pueblo llamado Mapalo, a unos 5 kilómetros de donde vivía. Unas semanas después de su desaparición, la policía pensó que había encontrado al responsable. Su cable intervino el teléfono de un inmigrante marroquí llamado Mohamed Fikari. Mohamed dijo algo como, Dios mío, perdóname, no la maté. Mohamed trabajaba como constructor en Mapalo. En la parte trasera de la furgoneta de Mohamed había un colchón con manchas de sangre. Sin embargo, no era sangre de Yara, y al parecer, la llamada de Mohamed fue mal traducida, por lo que lo dejaron IR. Exactamente tres meses después de la desaparición de Yara, en 2011, había un hombre que volaba su nuevo avión a control remoto en un campo cubierto de maleza y se encontró con muchos trapos en el suelo. Luego notó los zapatos y pronto se dio cuenta de que estaba mirando el cuerpo en grave descomposición de una niña. Inmediatamente acudió la policía e identificó a la joven como Yara, por la ropa que vestía. Tenía un par de heridas en la cara causadas por un objeto contundente. Su causa de muerte fue hipotermia debido a la exposición. En su mano había un montón de pasto que estuvo arrancando en sus últimas horas. En la ropa interior de Yara encontraron un pequeño trozo de ADN que no le pertenecía. Llamaron al sospechoso desconocido 1. Usando el ADN pudieron determinar que había un 95% de posibilidades de que el sospechoso tuviera ojos azules. La policía tomó muestras de ADN de cada persona que conoció a Yara o pudo haberla conocido. En 2011 encontraron a un hombre que tenía el cromosoma I que buscaban. El hombre de apellido Gerononi se encontraba en Sudamérica en el momento del asesinato de Yara y su ADN no coincidía perfectamente. Entonces sabían que tenía que ser un miembro de la familia de este hombre, el sospechoso. Descubrieron que en un pueblo llamado Gorno vivía mucha gente con el apellido Gerononi. Comenzaron a realizar pruebas de ADN en Gorno a todas las personas con el apellido Gerononi. Se encontraron con un hombre llamado Pierpaolo Gerononi que coincidía en un 50% con el ADN de desconocido 1. Esto significaba que un hermano suyo debía ser el sospechoso. El hermano de Pierpaolo también solo coincidía en un 50% con el ADN de desconocido 1 y no era su hermana. El padre de Pierpaolo, llamado Giuseppe, había muerto 12 años antes, en 1999. Pronto se hizo evidente que Giuseppe tenía que serle infiel para que hubiera otro niño que pudiera igualar exactamente a desconocido 1. En 2008, el oficial Carl Bowen reabrió el caso. Sentía firmemente que no se hizo justicia y que lo que sucedió no fue el suicidio. También hubo un programa llamado Carl Justice que abordó el caso de Pamela en el primer episodio. Hablaron con el hermano de Ronnie, quien afirmó que Ronnie intentó realizarle RCP a Pamela, lo cual no sería posible ya que no tenía sangre ese día. Luego Carl Bowen hizo un descubrimiento que resolvería este caso. Carl habló con el ex marido de Pamela, Jesse. Jesse le dijo que habló con Pamela el día que ella falleció. Dijo que estaba hablando con Pamela por teléfono ese día y luego Ronnie le quitó el teléfono y le dijo a Jesse que la próxima vez que viera a Pamela estaría en un ataúd. Luego Ronnie confesó y fue declarado culpable y sentenciado a 22 años de prisión. Los hermanos Vincent. Johnny Harper era una mujer de 39 años que vivía en Bakersfield, California. Trabajó para el sistema escolar de Bakersfield y también fue oficial de baloncesto de la división 1. El 8 de julio de 2003, una mujer llamada Kelsey Spahn comienza a preocuparse por su amiga Johnny, que no ha contestado su teléfono durante los últimos tres días. Kelsey decide ver cómo están Johnny y sus tres hijos. Cuando entra al dormitorio de Johnny, se encuentra con su peor pesadilla. Dentro están Johnny, sus tres hijos y su madre, Ernestine, quienes habían sido asesinados. Marcus, de cuatro años y Marshall, de seis semanas, eran sus dos hijos. Lindsay era su hija de dos años. Ernestine, de 70 años, era madre de cinco hijos y también activista de derechos civiles. Ninguno de los vecinos escuchó nada y la policía no encontró señales de entrada forzada y no se había robado nada de valor. La policía solo tenía una cosa con qué seguir. Uno de los familiares estaba desaparecido. Vincent, el ex marido de Johnny Harper, no estaba a la vista. Vincent era subdirector de la escuela primaria John Freeman en Bakersfield, California. Se casó con Johnny en el año 2000, pero en 2000 uno anularon su matrimonio porque Vincent le había sido infiel. Luego, en enero de 2003, se volvieron a casar cuando Johnny estaba embarazada de su tercer hijo. Vincent se mudó de la casa en abril de 2003. La policía rápidamente localizó a Vincent. Parecía devastado cuando la policía le contó lo que le había sucedido a su familia. Vincent le dice al detective Jeff Watts que estaba visitando a unos familiares en Ohio. Había actividad en su tarjeta de crédito en Ohio el día de los asesinatos para respaldar su historia. Vincent estaba a 2.200 millas de distancia cuando ocurrieron los asesinatos y tenía pruebas que demostraban que estaba en Ohio. No tenían otras pistas y el caso quedó cerrado. Posteriormente regresaron con Vincent y se sorprendieron cuando ya no estaba de luto e incluso ignoraba a la policía. Parece que no le importa en absoluto que la policía encuentre a la persona que mató a su esposa e hijos. Esto llevó al detective Jeff Watts a examinar más de cerca la coartada de Vincent. Los recibos mostraban que Vincent voló de Bakersfield a Columbus, Ohio, el 2 de julio. Cuando llegó allí, alquiló un Dodge Neon. Vincent le dijo al detective Watts que solo conducía el coche en el área de Columbus. Sin embargo, cuando el detective miró los registros, descubrió que Vincent había recorrido 5.424 millas en el vehículo. Cuando se le preguntó, Vincent no dio absolutamente ninguna explicación para esto. El detective Watts estaba bastante seguro de que Vincent condujo el coche desde Columbus hasta Bakersfield y viceversa, pero tenía que demostrarlo. El detective Watts voló a Ohio para echar un vistazo al Dodge Neon. El coche fue limpiado por la empresa de alquiler, por lo que no encontró pruebas en su interior. Lo que encontró al principio parecía no tener importancia, pero dejaría abierto el caso. El detective Watts encontró muchos errores en el radiador del auto y de repente se le ocurrió un plan. Pensó para sí mismo que seguramente los insectos podrían revelar dónde había estado este auto. El detective Watts recurrió a una experta en insectos. La entomóloga, doctora Lynn Kimsey. La doctora Kimsey comienza eliminando todos los insectos que puede encontrar en el radiador. Encontró un saltamontes de color rojo brillante, originario de Oklahoma y Texas. Esto demostró que Vincent condujo fuera de Ohio, pero no que condujo hasta Bakersfield, California. Luego encontró una avispa papelera. La avispa del papel debe su nombre al material parecido al papel que crea cuando construye un nido. Las personas era la evidencia que la policía necesitaba. Sin embargo, la cuestión persistía. ¿Cómo pudo Vincent conducir hasta Bakersfield y también hacer compras en Columbus al mismo tiempo? El detective Watts se puso en contacto con las tiendas donde Vincent hacía sus compras. También recuperó cintas de vigilancia de las tiendas. Lo que vieron fue al hermano de Vincent haciendo compras y firmando como Vincent. En abril de 2004, la policía arrestó a Vincent y lo acusó de cinco cargos de asesinato. Fue declarado culpable de los cinco cargos. ¿Pero acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, eh.